Hola, ¿qué tal? El Eurogrupo ha abierto la puerta a la recapitalización directa de la banca española de la mano del Fondo de Rescate de la UE. Esto en que se traduce en que el préstamo para los estados ya no contabilizará como deuda. Empezamos. La cumbre ha sacado conclusiones. La Unión Europea ha cedido ante España e Italia y facilitará las ayudas a la banca. Para tranquilizar a los mercados, los países que cumplan con sus obligaciones presupuestarias podrán recibir ayuda directa de los fondos de la UE sin la obligación de someterse a severos planes de ajustes. Seguimos con otras noticias. La conferencia de la Cepal ha marcado también esta semana. El primer ministro chino, Wen Yabao, dejó clara su apuesta. Crear un foro de cooperación entre China y América Latina y el Caribe. El objetivo, reforzar los lazos estratégicos y mejorar las relaciones políticas y económicas. Y esto se traduce en mayores inversiones. Hablamos de exportaciones. Son muchos los temores que giran sobre el crecimiento de la segunda economía mundial. El Ministerio de Comercio de China ha lanzado un mensaje esperanzador. Sus exportaciones posiblemente aumentarán en los próximos meses. De momento, el nivel de exportaciones ha cumplido la meta de 2012 con un crecimiento del 10%. Y ahora le resumimos otros titulares destacados. El ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, ha anunciado un acuerdo de red eléctrica con la Agencia Nacional de Energía de China para instalar un parque ólico de 500 megavatios. Nos vamos a América Latina. Brasil y México lideran el top 50 de las marcas latinoamericanas. Continuamos en esta misma región y el protagonista es Banco Santander que anuncia su objetivo de crecer en América Latina. Un mensaje que fue trasladado durante el decimoprimer encuentro Santander-América Latina organizado por la misma entidad y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y esta semana Global Asia ha estado en Barcelona en el primer congreso iberoamericano de estudios chinos. El congreso reunió un destacado grupo de sinólogos y expertos hispánicos de los estudios chinos con el fin de intercambiar sus criterios, críticas y análisis sobre la China actual. El encuentro estuvo organizado por la Fundación Instituto Confuncio de Barcelona y el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona y contó con la colaboración de Global Asia. Bien, esperemos que este tipo de congresos se repitan. Que pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.